Música Bueno chicos, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video de PokeMMO Que va a ser un poquito salseante Porque voy a dar mi opinión Sobre lo que ha sido Posiblemente el peor Evento de Halloween que hemos Tenido nunca, vale, el de este Año, realicé una encuesta En la pestaña comunidad de mi canal Que la tenéis aquí, si me acuerdo La dejaré por aquí, básicamente Refleja un poco lo que es Mi opinión y lo que yo creo que es la opinión Generalizada de la gente Que jugamos a PokeMMO Esto es debido a que el evento ha sido Prácticamente igual que el año Pasado, no han cambiado Nada, no se han esforzado Prácticamente en Absolutamente nada, por un lado Tenemos lo que es el Rey Calabaza Como siempre, con la misma mecánica Lo mismo todo, tenemos También a los niños haciendo truco o trato Tenemos las llamas con los mismos Alfas, exclusivos, lo mismo todo Que tuvimos el año pasado, realmente Si de repente viajaran el tiempo Y jugara al evento del año pasado No notaría ninguna diferencia con el actual La única diferencia Que ha llegado recientemente Ha sido un agregado de los Pumcats, vale, que básicamente son estos Gatos que tenemos que ir a buscar Para conseguir a Zorua Alfa, que sinceramente no me parece Algo demasiado relevante ni demasiado original Porque al final es exactamente Lo mismo que las Wisp, vale, que las Llamas, pero con otra skin En este caso una skin de gato Pero parece más una excusa Como para decir que han agregado algo Más que algo nuevo De por sí, porque es que como digo Prácticamente, bueno, pues es lo mismo De las llamas, ¿no? Me gusta porque es una forma de Premiar a la gente que Ha conseguido derrotar al Rey Calabaza Una manera de incentivar que la gente Derrote al Rey Calabaza al menos en modo fácil Que es como, digamos, lo mínimo Entonces, pues esa es un poquito Mi opinión, ¿no? Obviamente no puedo dar una valoración Positiva este año En cuanto a lo que es el evento De Halloween Porque es una copipasteada Brutal O sea, literalmente Da la sensación Que es lo que nos hace Enfadar un poco Que los desarrolladores Lo que han hecho es decir Bueno, nosotros Hacemos un copipaste, vale Copiamos y pegamos Y yo creo que nadie se va a dar cuenta Ni nadie se va a quejar Pues, pues sí Pues nos vamos a quejar Porque es que es exactamente lo mismo Y a nadie le gusta un refrito A nadie le gusta, vale Obviamente sigue siendo un buen evento Sigue siendo uno de los mejores eventos De Pokémon Porque es muy divertido Nos trae mucha nostalgia Y a todos nos encanta, vale A mí me encanta Pero hay que decir La verdad Que es muy parecido Bueno, no Muy parecido Exactamente igual Al año pasado Luego, también quiero mencionar El tema de los cosméticos Que mucha gente se ha quejado Me sumo a esa queja Pero con matices Porque sí que tengo que decir Que me ha encantado Lo que es Los cosméticos De la tienda Me gusta muchísimo Lo que es La máscara de gato Esta que te pone El gato en la cabeza Me gusta un montón Me encanta La moto Llameante Me parece preciosa Entonces Por lo que son Los cosméticos De la tienda Yo lo apruebo Con buena nota O sea, le doy Un notable mínimo Me gusta La verdad Me parecen muy bonitos De hecho, otros años Me han gustado menos Que este Este Me parecen muy bonitos Me encanta muchísimo Dentro de que yo No lo voy a utilizar No me lo voy a poner Me gusta mucho Lo que es la máscara De payaso Me parece muy bonita Sinceramente Muy muy bonita Y me parece Un buen Una buena manera Para que la gente Quiera derrotar Al rey calabaza En modo fácil Por ahí Todo bien Pero lo que son Cosméticos de las bolsas Me han parecido Vamos Una mierda O sea, literalmente O sea, siento decirlo Pero es que no me gusta Prácticamente ninguno Tener tan pocas ganas De abrir Unas bolsas Porque no haya nada Que me llame la atención Tío O sea, es increíble O sea, muy mal Muy mal O sea, no te invita A querer abrirlas Ni siquiera a querer Derrotar al rey calabaza Más de una vez Porque te va a dar Las bolsas esas roñosas Que no te sale nada bueno O sea, es que No sé También quiero comentar Lo que es La dificultad añadida Que hay mucha gente Que se ha quejado De que es más difícil Yo en este sentido No estoy tan de acuerdo Porque sí creo Que hay que aumentarle Obligatoriamente En cierto punto La dificultad Porque si no Al final estaríamos Ante la misma forma De pasarse el evento Que el año pasado Quiero decir Derrotar al rey calabaza Spawnearía Y sería matarlo directamente Entonces yo sí que estoy de acuerdo Con esa subida de dificultad La veo prácticamente Algo obligatorio Que hay que hacerlo Hay que hacerlo En mi opinión Es obligatorio Dicho esto Pues poco más Yo también Mi valoración Sobre el evento De Halloween Es prácticamente De un 5 Posiblemente Es de los peores Eventos De Halloween Que hemos tenido Hasta la fecha Pero Quiero hacer un poquito De abogado del diablo No quiero quemar A PokeMMO Porque al final Tenemos que tener en cuenta Que previo a esto Previo al evento De Halloween Hemos tenido La agregación De Yoto Vale Una nueva región Completamente Entera Para poder disfrutar Ya es para siempre Tenemos una nueva región Que vamos Que encima es Yoto Que es mi región favorita Y hay que decir Que bueno Esto es de agradecer Es cierto Que llegó un poquito tarde Vale Llegó un poquito tarde Se hizo de rogar Dijeron una fecha Y no llegó Para esa fecha Pero bueno Al menos Lo tenemos Se ha sido hace muy poco También han metido A los perros legendarios Que eso es algo Que nadie nos esperábamos Y ha sido Un buen O sea Un bonito regalo Y también es de agradecer Han metido La pelea O sea La revancha Contra HoHo Que es algo Que no tenían por qué Haber metido Y lo han metido No sé Yo creo que en ese aspecto Tampoco podemos criticar Mucho a PokeMO Es normal que se han visto Un poco Yo creo Que se han visto Un poco apurados Y no han podido Traer nada nuevo Para lo que es El evento de Halloween Yo espero que el año que viene Se mantenga todo lo de siempre Que eso es algo Que todos sabemos Que va a ocurrir Pero al menos Pero al menos Agreguen Una nueva mecánica Aunque sea una estupidez Así que nada más Creo que no me dejo Nada más Por comentar Simplemente eso Para mí ha sido Un evento muy decepcionante Y espero que el año que viene Pues nos llegue Un poquito Más interesante Dejadme vuestras opiniones En comentarios Porque ya sabéis Que me encanta Leeros Ya no siempre Me da tiempo A responderos a todos Pero creedme Que me paso Por la caja de comentarios Y lo leo Vale Además me gusta mucho Que entre vosotros Debatáis un poco Y cada uno Que deje su opinión De bueno A mí me ha gustado A mí no Así que nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao, chao